Y bien amigos, vamos a cumplir mi reto Con una canción ahí esperando que les guste a ustedes Y pues ya Andy ya salió de su compromiso Ya cantó su canción, ya cumplió el reto Así es de que ahorita voy yo y pues en último lugar va a estar la Marley por ahí Así yo les llevo esta canción esperando que les guste a ustedes Esta canción es de... no recuerdo de quién Pero sí, este... De Miguel Ángel De Miguel Ángel, sí creo que es de La Canta de los Caminantes Y Miguel Ángel también Y pues entonces la canción creo que se llama Amor Sin Palabras Ese es ese amor del bueno, dice Vamos a ver entonces, a ver cómo suena la canción Por lo que se quedan sin palabras para expresar su amor Andy está contentado ahorita Porque ahorita va a calificar a él, creo yo Bueno entonces vamos a ver, y esto suena así Como puedo demostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Mi lengua aquí de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas Las que más te dijeran lo que siento Una a una lo deseché porque de todas La mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras No sé si es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Mi cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y no sabe el mundo entero Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijeran lo que siento La que más dijera lo que siento Una a una lo deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Mi cariño sin secreto Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Ahí está la canción ¿Me equivoqué, Andy? No No Ah, no estaba poniendo atención Ahí me equivoqué en una palabra No escuché que me equivoqué ¿Vos sentiste que me equivoqué? No me pusieron atención Ustedes sí, amigos Creo que me equivoqué Ahí en una palabra En la canción Que se me enredó Sí, sí Se me lengua La trabó Dije Porque ya ni ha que hacer sin la palabra Pero igual así se ve el video Porque ya la palabra se me enredó Todo ahí Pero igual ahí está Sí, igual Por la palabra que se me enredó Lleva un 9, ¿verdad? ¿Cuánto me regalas de? Un 0 Un 0 Un 0 Es demasiado estricto Y eso que no escuchó el error Y si la escucha Sí, igual Bueno, pues igual Ahí está la canción Esperando a que le guste Bueno, pues ahí Este Pero mal calificado Pero malo y estricto Malo, estricto Y No, pues ahí está Yo creo que todos se van a regresar A ver la canción De nuevo En qué parte Me equivoqué No, ahí se me enredó la lengua Pero está la canción Esa canción Como hacíamos Es de ¿Cómo se llama? De los caminantes Y pues de La canta Miguel Ángel también Y este Miguel Ángel Es de acá de El Salvador Es de acá de El Salvador Y Es del departamento Donde somos nosotros Es de Huachapán Según tengo entendido Creo que era de Huachapán Este Viví aquí en Huachapán Incluso Según dice la gente Cuenta la gente De que viví un poco cerca De acá donde nosotros También Como aún ahora Está de aquí Supuestamente Por donde supuestamente Vivía él Pero Esos son Son mitos No se sabe si es cierto Pero sí Que siete Cada Eso que decía Que me amó Paso Estaba cerca Estaba cerca Bueno pues entonces Ahí esperando que le guste la canción Y ahora falta el turno De la Marley Ahí Ahí va a ver la canción De ahí Vamos a ver en qué parte Se equivoco Yo creo que hasta aquí Ya No Falta ¿Verdad que falta todavía? El resto finalizado Falta todavía ¿Quién falta? ¿Quién es? ¿Quién le falta en qué canta? Ayúdeme ¿Quiénes han cantado? Nosotros dos Nosotros dos Amigos Ahí esperen el próximo video Que en el próximo video Vas a cantar a la Marley Porque yo voy subiendo Voy a ir subiendo en orden En estos videos Y pues así Como hicimos el reto Así vamos a cantar Así que en el próximo video Verán La canción que va a cantar la Marley Así que no se pierdan los videos Compartan los videos Suscríbanse al canal Si no estás suscrito Y si estás suscrito Pues muchísimas gracias De parte de Andy De Marley Y de parte de mí Muchísimas gracias Y muchas bendiciones Para ustedes Y que se la pasen Super bonito Entonces Nos vemos en el próximo video Adiós De nada